Muy buenas tardes, soy Traction y ser bienvenidos una vez más a la serie con la CNT-FY. Estamos a punto de invadir Portugal, pero se nos presenta una pequeña incógnita que creo que os adelanto que va a llevar al final de la serie. Y os digo por qué. Una vez comencemos la invasión de Portugal, en la que sin duda no vamos a tener ningún problema, el resto empezará a invadir la África francesa, que sin duda es la que a mí me gustaría también invadir. ¿Cuál es el problema que se plantea con esto? Os explico. Se van a llevar los británicos todo el pastel, básicamente, de lo que queda de conquistar, y los franceses. No sé que intentemos ser rápido, que va a ser un poco lo que voy a intentar conseguir. Y de no darse el éxito en esta operación, pues terminaremos la serie, porque no habrá mucho más que hacer. Así que lo que vamos a hacer va a ser cancelar esta operación. Eso está claro. Cancelamos todas las órdenes y vamos a poner un nuevo punto de ataque. En este caso, por ejemplo, aquí en Bandía sería más o menos, por decir algo, vamos a intentarlo. Aquí invadán, por ejemplo, directamente a Argel. Vamos a ver si tiene éxito este plan. Y bueno, me explicó Arce en un capítulo del MP cómo hacer las invasiones navales. Así que vamos a intentar que esto avance y declararemos la guerra. Creo que aún quedaba un poco para tener Casus Belli, así que vamos a intentar aprovecharnos de ese tiempo. Bien, vamos un momento a Navy. Y aquí nos dice que podemos transportar hasta 10 unidades. Eso es importante. Quizá estaría incluso interesante hacer 5 desembarcos paralelos, ahora que lo estoy pensando. Así que vamos a dividir este ejército y vamos a comprobar si es posible crear una nueva división con la que podamos hacer otro desembarco. Y eso confirmería en la medida de lo posible la teoría. En este caso es de Murcia y que sea un poco de apoyo. Por ejemplo aquí, que intenten tomar este aeropuerto y en principio se deberían desarrollar ambos. 25 días en este caso y 28 en el otro. Así que vamos a esperar. Y tenemos nuevas fábricas que me gustaría colocar a la producción de tanques, pero ya tenemos bastantes. Vale, ahí tenemos el Casus Belli, pero no lo vamos a utilizar inmediatamente. Vamos a utilizarlo en el de los bombarderos. Estamos haciendo de todo. Tenemos divisiones sin asignar, pero eso no es problema. Vale, y aviones que efectivamente no están desarrollando mucho trabajo. Vamos a ponerlos a trabajar aquí en el Mediterráneo. Y efectivamente tenemos el Casus Belli que esperemos que dure lo suficiente como para que se preparen estas divisiones. Y si sale bien esto, pues un poco plantarles cara a los franceses. A los franceses imperiales. Y a ver cómo se tercia. Yo espero que no vaya demasiado mal la cosa. Voy un poco a motivarme a grabar vídeos de esta serie. Que también le quiero dar caña. Y ya digo, si por algún casual concluye, pues empezaremos otra, por supuesto, a Keiser Reitz. Aunque estoy un poco expectante, porque dijeron que querían hacer un anuncio pronto. Igual cuando estáis viendo esto ya han realizado el anuncio. Y respecto a eso, quiero ver a qué se refiere el anuncio. Porque como sea la versión 0.4 o 0.5, que sin duda tengo bastantes ganas de verla. Por jugar con un país u otro. Porque ahora mismo en principio, perdón, yo plantearía jugar o bien con la República Francesa, por ejemplo. Y hacer una Francia imperial estaría guay. O bien con Rusia, que también tengo muchas ganas de probarla. De todos modos, lo que os digo. Ir un poco viendo los países a la vez. La CNT, más allá de añadirles GFX, que ya han confirmado que va a haber. Bueno, no hay nada más confirmado para el siguiente parche. De hecho, ni siquiera os puedo hablar de cambios en concreto para este o aquel país. Porque es que realmente no vamos a ir. Vamos a cambiar los colores aquí. Eso sí que lo vamos a hacer. No estoy viendo aquí. Mejor se me ha olvidado dónde cambiar los colores. Vamos a poner unos colores verdosos para África. Y esto, un poquito más oscuro. Ahí está. Por ejemplo. Y estos... Ya digo, no creo que haya ningún tipo de problema hablar de invadir esto. Pero se me... No me gusta que... Capítulo de la Rutería Blanca. No me gusta que no haya ningún tipo de retratos. Pero bueno. Estamos produciendo equipamiento desfasado. Aquí supongo. Ah no, el bombardero de Entreguerras. Es verdad. De hecho, habíamos investigado eso. Este es, ¿no? Aquí el fighter. ¿No? Supondré que sí. En fin. A ver si se termina de preparar este ataque. Y ahora estoy viendo que están poniendo a tropas a defender. Porque yo creo que solo huelen un poquito. Que les va a venir un ataque. Esto cuando expira... 19 de octubre. Vale. Tenemos algo de tiempo. Que ya digo. Esto estallará ahora. Y por lo que veo, Inglaterra y Francia han quitado sus planes de ataque. Están quizá más trazándolo hacia aquí. Pero no terminan de tener ningún tipo de éxito. Qué raro. En la prueba que hice sí que atacaban aquí. Porque desde luego este ataque va a fracasar. Hacia Argel. Obviamente es la capital. Es difícil que la tomemos de uno. Pero bueno. Intentaremos hacer otro tipo de cosas. Desde luego si nos ayudan nuestros aliados. Pues mejor que mejor. Así que habrá que ir viendo. Esto estaría casi... Tres días. Y aquí siguen los franceses dando caña. Esta vez empiezan a entrar en el reino de Ucrania. Y aquí esto es directamente a la Comuna de Francia. Que ya veremos si se va liberando. En distintos países. Qué es lo que puede llegar a existir. Un día más. One day more. Another day. Another destiny. This never ending road to cover Britain. Y ya sabéis cómo sigue. Y si no sabéis qué es. Muy mal. Guardad este vídeo. E id a ver Los Miserables. La versión de 2012. Por favor. Por cierto. Creo que alargamos el capítulo pasado. Así capitulaba la rutenía blanca. Y efectivamente no capituló. Pero bueno. Incluso han puesto aquí tropas. Los cabrones de los australianos. Vamos a aclarar ya la guerra. A lo why not. Y a ver qué pasa. Y vamos a los aliados. Por supuesto. Están todos los planes para empezar. Así que ahora sí tenemos más o menos suerte. Anarco españoles. Vamos a bajar un poco la velocidad. Tampoco es plan de liarla. Hay muchas tropas aquí, ¿no? Vale. Va llamando aliados. Y aquí están peleando nuestros barcos. Vamos a meter... Quizá esta destructor aquí de pelear. Hay como un ataque aquí. Pero que no sé muy en qué tipo de batalla es. Una infantería portuguesa contra estas. Hay que tener superioridad en el mar. Y no la tenemos. Vamos a traer barcos. Vamos a juntarlos, de hecho. Vale. Y en general las batallas en Portugal, como veis, bastante bien. Esperemos llegar hasta la costa sin excesivos problemas. Y a ver si vencemos a esta gente. Que no lo sé. Porque parece que tiene un montón de tropas los franceses. Luxemburgo. Llega a la guerra. Interesante. Vamos a juntar estos barcos. Nos han derribado uno, creo. Me gustaría tener más barcos, pero no se puede. Y esto que no había forma de invadirlo. Y ahora están batallando aquí. Joder, es que tienen un montón de tropas los franceses, en verdad. ¿Cómo va la batalla aérea? Que no me estoy fijando. No, quiero ver el teatro, joder. Superioridad. En principio en el Mediterráneo Occidental. Así que yo no sé qué tipo de aviones están apoyando las bateas navales. Pero bueno. Quizá tendríamos que haber mandado algún apoyo más a la península. Eso está en 98, pero eventualmente tiene que caer esta gente, ¿no? Esta buena organización, por amor de Dios. Tienen que caer por fuerza. Vale, se han creado dos galas distintas, que es un poco interesante. Estoy en Alemania. Está lejos de capitular. Supongo que porque se habrá establecido en África o algo del estilo. Tenemos 12% de superioridad. Ahí va, y los portugueses me han ocupado Melilla. Ahí Melilla, las Islas Baleales. Vale, no hay problema. Vamos a poner esto aquí. En serio, tío, malditos portugueses. Tendría que haber dejado tropas de verdad a defender ahí. Vale, pues esto es un poco nuevo. Vamos a poner aquí los barcos. Aquí están nuestros aviones, pero no parece que participen en la guerra. ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver, fábricas civiles libres. Vamos a hacer más industria. No he priorizado ahora aún por nada en concreto. No os penséis. ¿Hemos que tener superioridad aérea aquí? Es que lo entiendo muy bien. Ah, estos son los aviones británicos. No sé, no termino de entender muy bien qué sucede. Quiero decir, porque para eso los traigo aquí. Esta es región de Iberia. Está un poco en disputa. Los fighters estos. Vamos a poner que haya 200. Y transportes. Le podríamos coger aviones del Mediterráneo. No los he seleccionado. Digo, ya que se está disputando la región ibérica. Vamos a llevarlos ahí mejor. A ver, más fábricas libres. A ver, no es así. Vamos a intentar dominar los cielos, aunque sea. Este es 6 de habilidad. Qué bueno. Vale, ya con que lleguen los aviones. ¿Crees que no digo que algo harán? Tenemos pocos barcos. Eso es verdad. Quizá debería atacar aquí con todo. Tampoco es cuestión de que este ataque dure tanto. Vamos a ponerlo en agresivo. Un poco por forzar la máquina. Porque aquí se van a quedar tropas haciendo el tonto. Y aquí en el norte igual. No, esto está apoyando. Vale, una mano amiga. Y esto era el último de aquí. Vale, arreglar la brecha. 70 días. Modificar el gobierno. Vamos a ponerlo. Vamos a poner este mismo. Puertos libres. Que tenemos poquísimos. Es increíble. Vamos a hacer los destructores. Y naves industriales. Pues yo que sé aquí. Más transportes quizá. Vamos a ponernos aquí ¿Llegan los aviones o qué? No entiendo nada, tío Ahora, ¿no? Ahora deberíamos empezar a ganar esto, tío Pero no veo aquí mis aviones pelear No entiendo por qué Hombre, les hemos hecho bastantes bajas, eh Aún así Vale, República Prusa Pero pensaba que dominaríamos los estos Los aires Bueno, Francia tiene el norte de Irlanda Vale, Francia es la bestia parda Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Vale, y en general, eh, Portugal está echándose bastante, bastante atrás ¿Qué nos falta? Eh, petróleo En principio solo petróleo Vale, perfecto Unión de Bavaria ¿Por qué no se producen estos ataques? Por la superioridad naval ¿Y aquí nos intentan desembarcar o qué? Pero entiendo por qué desecho los planes De invasión Esta gente No entiendo por qué los ha desecho ¿Aquí qué pasa? Vamos a ganar eventualmente, quizá Estaría bien No creo, ¿no? Casi habría que retirar a esta gente Sería lo suyo ¿Aquí qué pasa? Aviones Pero es que estos aviones no entiendo por qué no sean nuestros aviones Haciendo sus cosas Tengo alguna misión puesta, ¿verdad? Hombre, el bombardeo estratégico casi no lo pondría Ah, es que no tengo aviones que intervengan en batallas navales Eso es importante Aquí sí que estarán peleando, ¿no? Efectivamente Tenemos, tienen superioridad aérea los nuestros Bueno Vale, pues necesitaré Bombarderos tácticos, supongo A ver, la superioridad aérea es nuestra Eso está claro Entiendo Federación del Caribe Esta es la gente de la guerra también Han traído rápidamente los aviones Vaya Y aquí creo que están intentando desembarcar los franceses Pero no hacen ningún plan Y me parece muy curioso Porque Antes sí que hicieron Entonces necesitamos su ayuda Que traigan aquí los barcos Porque es que en verdad tienen Mira esto Que traen estos barcos al sur, por ejemplo Si se les podría dar algún tipo de orden Hombre, aquí si les rompemos Hacemos unas bolsas bastante interesantes Pues están aguantando, ¿no? Los cabrones Sinceramente yo pensé que habría menos problema A la hora de tomar Portugal Vale Vamos a retirar estos barcos Que yo creo que ya han hecho su función ¿No? Tenemos un almirante bastante bueno Vamos a intentar aguantar un poco más A ver si la lían ellos Ahora sí necesitamos más barcos, tío Voy a quitar los convoys Creo que vamos a centrarnos en destructores Y creo que incluso voy a intentar hacer más bases navales Pues son bastante caros Son más caras las fábricas Estoy haciendo fábricas civiles What the fuck En fin Vale, vamos a hacer Alguno de estos 70% Se hace bastante rápido en principio Y aquí 80% No está nada mal Vamos a priorizarlos Y bueno, la infraestructura en verdad No debería ser prioritaria Ey, hemos hecho bolsa aquí Perfecto Vale, esta gente se supone que tendría que salir Como que está rodeada No De momento Vamos a intentar atacar ahí Ya sé que va a fracasar el ataque Pero es un poco A ver qué va pasando Están al 89 Deberían caer eventualmente Bueno, vamos viendo qué pasa Habrá que cambiar la ley de reclutamiento ¿Qué pasa aquí? A mí me quieren Prestar Cosas Vale Está en el del 41 Vamos a ver Cosmos 4 Vale Y Lisboa Bastante adrincherada ¿Eh? Vale Aquí la cosa es hacer Con la bolsa Estar Petarles bastantes tropas Pues a ver si cae sobre todo esta batalla Y que no refuercen Es importante Ahí se retiran los cabrones Esto están apoyando Vale En el 94 se debería salir eventualmente ¿Y qué ha pasado con la batalla naval? Parece que nos hemos retirado Me han tomado las Islas Baleares Los cabrones de Portugal Aquí siguen sin conseguir Invadir Chipre En fin Vale Esto lo hemos tomado todo Vamos a lanzar un ataque bestial Sobre aquí A ver lo que pasa Que eventualmente Estos van a huir Pero espero que estos de aquí No No tienen puerto también Qué cabrones Qué jeta tienen Me parece increíble Tienen ningún tipo de penalizador De verdad Estos están aprendiendo Defensa de doctrina Planeador rápido Carismático Y no sé qué más Bueno Está bien Que se hagan Poderos los generales Lo podemos parar el ataque Chicos Pues se han parado el ataque 94 Esto va a ser Duro Quizá incluso estaría bien Hasta reforzar Las infraestructuras Bueno esto está 53 Es que Bueno al menos aquí no van a reforzar Pero el problema es lo que os digo Brigadas británicas No van a poder reforzar Pero vaya Bueno Mientras no haces el ataque Aquí ahora intentan atacar En serio Curioso Qué bien curioso No paráis de atacar Porque es que los refuerzan Aquí Lo malo es eso Que les echaremos ¿Sabéis? Ahí está 80% De verdad Está bastante bien Diego Tiene que tener Bastantes penalizadores negativos Sacando desde múltiples direcciones Y apoya aéreo Es bastante bueno Y este que está aprendiendo ahora Sale Bueno Tarda bastante en aprender rasgos Que nos falta Poma La Tailandia Y ya está ¿No? Aluminio Tiene un aburrador Así nos falta No Intentamos no limitar mucho La producción Y aquí ¿Qué pasa? Vale Es que me lían las banderas De Francia Vamos a intentar ayudar A esta batalla Y a ver Mira Ahí comienza el ataque Vale Creo que en principio Estos van a desembarcar Y podremos atacar Argelia Desde tierra También Ole Vale Creo que es el primer desembarco Exitoso que hago en mi vida Está bien Ole Pisamos al suelo francés Vale Vamos a hacer dos cosas La primera Ah que están siendo transportados todavía Vale Ahí están Entonces Vamos a hacer lo siguiente Tú vas a llegar solo hasta aquí Tú vas a llegar solo hasta aquí Tú te vas a quedar Tú te vas a quedar Entonces Vale Esto es lo que quiero Les rodeamos Y tomamos Argel Es la idea a priori Que si ganan esos con el ataque De momento Y si todo va bien Les rodearemos Si no va todo bien Pues no les rodearemos Eso es así Tienen que ser rápidos Que igual eso nos falla Puedo empezar a transportar A más unidades Como estos Por ejemplo No Se habrán quedado Algunos Convois libres Digo yo A ver Si veo que no van a llegar A tiempo Los cambio de O sea Mando a atacar estos dos Que es probable Que tengamos que hacerlo Claro Estoy aquí con milicias Y tal Y quizá no es lo mejor Vale Creo que vamos a atacar ¿Eh? 83 Que tampoco es la gran cosa Ay Es que tensión ¿Eh? ¿Qué una hora que nos falta? Este es el que más Luego se tiene que llegar Cuatro días Vale Confiemos en que de tiempo ¿Viste que pasa? Que se ha retirado Claro Estos se retirarán A la mínima ¿Pero por qué no hacen Invasiones navales Nuestros aliados? Los amigos Esos van ahí A su rollo Nos falta Hay que cambiar La ley de manpower Que nos Lo echamos en falta Aquí me están atacando Y esto es cuánto tiempo Tardan en volver Voy a parar el ataque Yo creo que Igual la milicia es mierda Espero que no me den por ahí Que es mi flanco débil Pero bueno chicos Me alegro de haber conseguido La invasión naval Muchas gracias por llegar Hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao